Saludos mis queridos amigos jurásicos, hoy vamos a ver realmente que fue lo que mató a Ben en Jurassic Park 3 Esta es una de las grandes dudas que muchos de ustedes me han preguntado varias veces y creo que es muy importante aclararla Y dar finalmente la respuesta correcta, ya que hay mucha información falsa circulando por ahí y teorías también un tanto locas Así que recordando Jurassic Park 3, tuvimos muchos personajes completamente nuevos, los cuales vimos primordialmente en el principio de la película Como es el caso de Ben y Eric, pues estaban dando un paseo realmente muy cerca de la isla Sorna Lo que terminó mal, pues el bote se quedó completamente destruido y nuestros personajes tuvieron que ir forzosamente hasta la isla Sorna Y aterrizar ahí entre comillas Después nuestros protagonistas fueron a la isla para buscarlos y bueno, se encontraron con Ben Mala suerte de Amanda Pero ahora bien, la explicación a este hecho de realmente que fue lo que mató a Ben Viene en el primer libro de la tecnología de Jurassic Park Adventures El que recibe el nombre de sobreviviente, del cual ya he hablado anteriormente Pues justamente el libro comienza cuando nuestros personajes están cerca de la isla Sorna tomando el paseo Y aquí se nos aclara que al parecer es una explicación realmente sencilla y muy básica pienso yo Pues resulta que en la caída, o aterrizaje forzoso o mal aterrizaje como quieran llamarlo Ben se lastimó realmente mucho, causándose heridas internas muy graves Así que al quedarse atorados en el árbol y después de soltar a Eric Prácticamente vimos en la película que él procedió a apagar la cámara Pero lo que si ya no vimos es que Ben le pidió a Eric que lo dejara ahí Porque sus heridas realmente eran graves y obviamente no podían tratarse ya No había ningún hospital cerca Y Ben pasaría a ser solamente un estorbo para Eric Poniéndolos en riesgo a los dos en una isla completamente llena de dinosaurios Así que tristemente Eric procedió a abandonar ahí a Ben y a tratar de sobrevivir él mismo Para que después todas esas heridas internas terminaran por matar a Ben Haciendo que su cuerpo comenzara a descomponerse y resultando en lo que vimos en la cinta Por cierto si aún no se han suscrito de verdad los invito a hacerlo Ya que tendrán la ventaja de resolver grandes dudas como esta Pero en fin, como ya se dieron cuenta realmente la explicación es muy sencilla Ya que no incluye ningún dinosaurio No son los velociraptores ni los espinosauros como algunas teorías sugieren por ahí Solo fue cuestión de que el mal aterrizaje que me hubiera sido más bien una caída Le causó todas esas heridas internas a Ben Que eran imposibles de tratarse en el contexto en el que estaban Haciendo que finalmente muriera y su cuerpo comenzara a descomponerse Y sé que quizás hay algunos huecos por aquí, algunas cosas ilógicas o que no coinciden bien o no tienen tanto sentido Pero es la explicación oficial que se nos da en el libro que les acabo de mencionar Para bien o para mal Ahora sí, no sé si a ustedes realmente les gusta esto o prefieren las otras teorías que circulan por ahí Pero esto es lo canónico y confirmado Suscríbete para ver más videos de Jurassic Park Y si te gustó, por favor dale like al video Muchas gracias Y nos vemos en la próxima